franquiciados ¿Qué tal la experiencia en Lanzadera? Muy chula, súper recomendable súper recomendable el networking indudablemente el capital que nos dieron nos vino fantástico, la cercanía del propio Juan Roch ¿Pudiste hablar con él? ¿De verdad? ¿O os mentorizaba? Sí, 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 fue como a dos o tres sesiones y el tío conocía los proyectos que estaban ese año dentro de su incubadora o sea, había hecho su trabajo previo y muy bien, la verdad es que súper recomendable en un sitio precioso que es Marina de Empresas Sí, sí, he estado súper bonito ¿Y viviste allí seis meses, me imagino? No, íbamos y veníamos en AVE, como la operación estaba aquí pues nos permitían no estar ahí de forma constante pero había ciertos días al mes que sí que tenías que estar, ¿no? Luego nos tocó un tutor que era fantástico, que era un tío que venía de emprender y no sé, yo lo recuerdo en una etapa muy bonita que además nos ayudó Nacho a decir, guau, si esta gente confía en nosotros, algo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces nos dio ese push de confianza que para mí pues fue muy claro